Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los últimos vídeos de ex pareja, segunda quincena de septiembre. Tocó a vos Leo, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos usando tarot egipcio, Ryder White, Ojo Sen, Lenormann y un consejo de arcángel para tu quincena. Vamos a empezar, te recomiendo Leo que veas el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba. Si tú son Luna, Ascendente, Leo son... Leo, este vídeo es para vos. Y como siempre te recomiendo que conectes con un mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina, ¿ok? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Luego desplegamos con las otras cartas. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, ok. Seguimos ahora con Ryder White, Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones y si YouTube te avisa cuando hago un vídeo, cuando hago un streaming. Hoy hago un streaming alrededor de las 23 horas Buenos Aires, PM. Así que ya estás súper invitada, invitado. Sí, claramente tenés algún amigo o amiga leonina. Compartir este vídeo y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Para lecturas privadas, ingresa a mi página web que es www.supernovaiondelmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Súper claro. Muy bien. Vamos ahora a sacar 3 Ojosen, como estuvimos haciendo en toda la quincena. Explicamos a lo último. Lenormand. El Sol. Buenísima carta, Leo. Muy leonina esta lectura, ¿eh? Muy, muy. A ver. Un arcángel. ¡Qué muel! Bueno, investiga si no lo conoces. En la misma investigación aparece ese mensaje que es para tu vida. ¡Qué muel! Vamos a empezar con tu interpretación segunda quincena de Leo. Ok. Bien. Voy a decir los signos que están fuertemente involucrados con Leo, ¿sí? Igualmente, ya con que seas Leo, esta lectura es para vos. Libra. Escorpio. Sagitario. Leo. El con Leo. Aries. Acuario. Bueno, esos serían los signos, ¿sí? Bien. Bien. Vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, Leo. Me sale las de espadas con el seis de copas, con el mundo, que acá en la carta egipcia se llama la transmutación. Con el ocho de bastos. Invertido. Bien. Como siempre explico en mis clases de tarot, todo lo que es bastos en una lectura hablan de o la rapidez o la lentitud, ¿sí? Sin ir en más detalle. Y acá me sale invertido. Entonces, a ver. Seis de copas habla sobre decirle a alguien lo que uno siente. As de espadas habla sobre el inicio de una idea de una manera súper fuerte cuando te entregás a hacer algo. Y el mundo habla mucho sobre que sos parte del mundo. Esta persona sentimentalmente está enamorado o enamorada. Creo que es la palabra correcta, ¿sí? Y tiene muchas ganas de un nuevo inicio. Es como el momento, te podría decir. Pero al salirme de esta invertida, yo te puedo decir que no se estaría animando a hacer todo esto. Es como que esto queda en la mente. Y en el corazón, porque estamos en el área del corazón, así que se ve que su corazón está súper comprometido. Tiene sentimientos súper fuertes por vos. Que claramente no se apagaron con el tiempo o con la discusión, ¿sí? La quiero dividir ahora, la lectura. Si hace poco que te separaste, máximo tres meses, como digo que son mis lecturas. Es muy probable que conecten súper pronto. Es algo momentáneo lo que están pasando. No veo que sea algo definitivo. Independientemente de las palabras o los tonos que hayan escuchado, ¿sí? Y para lo que ya hace mucho tiempo que están separados acá, hay toda una historia, la verdad que, de mucho, de darle la espalda a los sentimientos. De pasar por un momento de meditación, de introspección. Algo muy profundo, porque se ve que esta situación dolió. Habla de dolor acá en las cartas. No importa cuándo te hayas separado. Habla de dolor. Me sale la carta de la retribución, que es la ruda de la fortuna, a los cercanos mayores. Y habla de una relación cíclica, tóxica, celos, reclamos. Pero todo relacionado a eso, cuando todavía no sabés que la persona es un individuo y que tiene su libertad, porque claramente nadie es dueño de nadie. Pero pasás por una relación de dolor, ahí aprendés. Si no aprendés, vas a repetir lo mismo. Pero se aprendés a ser rebueno, porque ya la próxima relación va a ser súper sana. O quizás si conectás con tu ex, ya lo pueden conectar de una manera diferente, desde otra perspectiva. Mentalmente te piensa. Más que nada, piensa mucho todo lo que vivieron. Y saca su propia conclusión y aprende de esto. No veo como una persona cerrada. Pero bueno, en el corazón sí, el corazón no está como que todavía no se anima a expresarse, pero que tiene ganas, tiene ganas. Acción a futuro, Leo. Bueno, me sale el mago, me sale la reina de oros, me sale el siete oros invertido, el loco invertido. Creo que todavía no es el momento, Leo. Acá todavía están pasando por el duelo. Y el duelo conlleva muchas cosas. Cada persona es diferente, cada persona tiene su propia enseñanza, aprendizaje. Pero bueno, se ve que los dos están aprendiendo del dolor. Eso es lo que noto en esta lectura. Se extraña, piensa en vos. Pero está tratando de equilibrar su vida porque se ve una persona que quedó bastante en desequilibrio. Bueno, sí. Ok. Carta de la Norma en el Sol da ese respiro de que todo va a salir bien y que van a evolucionar los dos individualmente. Porque es un camino que tienen que hacer en este momento. El Sol habla que también, más allá de los miedos y de pensar lo malo, también hay recuerdos muy bonitos que tienen ambos. El uno con el otro. Se ve que pasaron momentos súper lindos y esos recuerdos siguen estando vigentes. Cartas de Sollosen, el maestro, la amigabilidad y la integración. Muy espirituales las cartas. Hablan mucho sobre integrarse al camino espiritual. Sobre comprender, encarar esta situación con amigabilidad. Donde, bueno, los pocos, porque en esta lectura veo un porcentaje muy bajo que se encuentre con sus ex. Los pocos que lo van a hacer, traten de, como consejo por las cartas que salieron, más de Sollosen, encárlenlo todo como si estuvieran con un amigo o con una amiga. Traten de no mezclar mucho romanticismo o lo que es el tema sexual. Porque se ve que, bueno, acá hubo heridas, heridas súper grandes que todavía tienen que ser sanas, sanadas. Y al pasado nunca se vuelven, ¿sí? Uno piensa, quiero volver con mi ex. No, al volver con tu ex no vas a volver porque ese ex ya está, es tu ex. Podés volver a conectar y tener una pareja nueva y podés encarar las cosas de otra manera y tener una segunda oportunidad. Pero volver con esa persona, él no, nunca va a pasar, nunca. Porque todos evolucionamos y todos crecemos y, bueno, claramente esta persona eso lo tiene súper claro, ¿eh? Súper. Y la integración, hablo del yin-yang, de lo bueno con lo malo, lo malo con lo bueno. Claramente hay una conexión muy fuerte que ustedes tienen, yo diría, de alma o llama, gemela, leo, ¿sí? Y una relación así claramente va a tener su dolor. Así que, bueno, mucha fe, mucha fuerza, leo, para esta quincena, ¿sí? Vamos a dejar las cartas acá. Te remarco tu arcángel. Busca consejo. Busca que muel, quién es, qué hace, qué te dice, qué. Porque, mirá, viendo así la ilustración hay una balanza en desequilibrio, ¿sí? Así que podría ir por ahí el mensaje. Bueno, Leo, dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Te mando un beso enorme si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video de Ex pareja ya en octubre. Leo, beso grande. ¡Gracias! ¡Gracias!